¿Qué pasa, Peña? ¿Cómo se está por ahí abajo? ¿Cómo qué? Está fatal, está fatal. Arriba el rayo, que fueron los únicos que hicieron huelga el otro día, me cago en Dios. Bueno, gente, creo que hay que celebrar un poco menos lo de la puta selección española de los cojones y salir más a manifestarse cuando hay que manifestarse. Por los intereses de los obreros, el fútbol no nos lleva a nada más que a divertirnos. Para quien le divierta, claro. Bueno, vamos a tocar un tema que es para todos aquellos o aquellas que maltratan a su pareja o que maltratan a cualquier persona. Paz, compas. El cerdo. Mucho tiempo aguantando al cerdo, ¿cuánto vas a soportar? Muchas hostias y todo el silencio cuando surge el animal. Dime, Mari, ¿dónde está la sanción? Dime, Mari, ¿dónde está tu niño? Y tú. Y tú. Tú. Tú eres la carnava, Mari. Dime, Mari, ¿dónde está la salvación? Dime, Mari, ¿dónde está tu niño? Dime, Mari. Dime, Mari, ¿dónde está tu niño? Dime, Mari, ¿dónde está tu niño?